Las parejas divorciadas pagarán la hipoteca a medias. Será así debido a una sentencia dictada por el Tribunal Supremo en la que indica que cada cónyuge deberá pagar el 50% del precio de la hipoteca después del divorcio. Las asociaciones de mujeres aplauden esta doctrina, aunque afirman que habitualmente las audiencias provinciales ya fijaban a partes iguales esta obligación. Pues para mí, ni creo que para la mayoría de los abogados haya supuesto nada novedoso, porque habitualmente las audiencias provinciales y los propios juzgados de distancia fijan la obligación de pagar la hipoteca que grabe bienes comunes al 50%. Solamente en casos muy excepcionales en que uno de los cónyuges carezca de medio, se ha establecido el que uno corriera con el pago de la totalidad. El Supremo entiende que la hipoteca no constituye una carga matrimonial, sino que supone una deuda de la sociedad de gananciales, es decir, de todos los bienes y deudas que se contraen a partir del matrimonio y que terminan con su disolución. Es una carga establecida por un contrato que han suscrito los cónyuges que supone el acceso a un bien que luego van a liquidar el 50%. Y en ese sentido no creo yo que por el hecho que tenga una relación directa, el constituir una hipoteca y quedarse en casa el hombre o la mujer al cuidado de los hijos. Nada tiene que ver. La doctrina del alto tribunal es pionera y sienta jurisprudencia a nivel nacional, aunque ya existía un precedente sobre la materia en Cataluña. En esta comunidad, el artículo 231 del Código Civil Autonómico recoge que por defecto se realizara un reparto equitativo del pago tras la disolución de la Unión.